Bailaremos tú y yo Amor, 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 el cielo y la estrella lo he pintado para ti, al darme cuenta de que no puedo estar sin ti, mi guitarra en la noche suena para ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa una invitada! Mira nada más que no nada es. Dime ahora, dime ya cuánto la amas. La asesinaré y la empaquetaré. Quemaré las fotos de aquella chica Que será lo que está haciendo Puedes hacerlo Porque a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si soy tonto, soy así Y aún me parecen entiendas Y lo acabo de ser todo al final No hay más que ella y solo ella con su soledad Pero insatisfecha aún así quería mucho más Feliz y más inhumano de comida antimoral Devora todo lo que tú quieras, lo que está Se repetía, mira, ir a su lado derecho Es el mío, consulta la familia Del verdadero cualquiera empezará Para conseguirme todas la peor comida Exactamente fue su propio Pero mi corazón No puedo sentir Esa atracción hacia ti No necesito de más Eres todo lo que quiero Más que nada es amor Un amor inocente Y menos dos almas que Dios unió No cabe duda, no es mi culpa Al mismo tiempo todo está perdido He sabido que se le trata De matar Solo que no sé la razón Que tengo que morir así Subida con mentiras Como te creo en el nuevo Tienes algo que decir Medina de madera Y no necesito de más Y que me sigo en el nuevo No me puedo decir Si estás aquí Con mentiras Y yo En tu glúcna ilumina mi dará la tempestad Llevas en papapá por toda la luna Tanfa ploverá, lo ploverá Parta nuestra tu vida Si vas y me dices adiós En niña estralela El dolor amado en mí Es lo que el destino eligió Ven y li hacia atrás Soy lo que te hiciste La tentación susurra con ganas de revolución Y a mí no busco la claridad Que se oculta tras una sonrisa de gran falsedad Encarcela y me oigo esa voz Que me susurra Veme a los ojos que yo no te juzgaré Y oírte, sentirte, cada vez más difícil es Sin embargo sé que te atardé Al cielo, miro al caminar Toda su inmensidad Quizá estés mirándome Hoy serás mía Mañana quizá La muria contaminó La mente del pecador Hoy, la atención Y atrás mí ya entra ¡Suscríbete al canal! La vida fue la de un dibujante, mi décima vida fue la del pedo, lo probé Mi onceba vida fue muy llena, no tenía ningún propósito de hacer nada Los lagos siguen siguiendo rechazados, uno por uno, como el jugo aquí Y el día este se repite, el pueblo ni la vida se hace aburrido Que así son personas que matan a nuestro planeta Y el día este se repite, el pueblo ni la vida se hace aburrido Y el día este se repite, el pueblo ni la vida se hace aburrido ¡Suscríbete al canal! 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 Pérenis, cual nudo es trío Tú lleven, agradiciando mal Pérenis, bebe mi alma Iluminando mi largo pereninal Inmierta y como yo quería Tú nascarices el bebé pero me la fía Cuando me lograste morías Que tu paladar mi leche la conocía Pam, 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 pam Tremenda colita Pam, 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 pam Ella quiere que la choque Pam, 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 pam Tremenda colita Pam, 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 pam Ella quiere que la choque Tengo una conejita Con tremendo culotte Ella no no le va Tremenda colita Tremenda colita Tremenda colita Tremenda colita Tremenda colita Detrás tu habitación Tremenda colita Tremenda colita Hasta el momento Solamente si puedes reconocer